Aquí está el caldo de huevo El vídeo que les hice por ahí La receta que les di Aquí quedó el mío, mira, está un poquito picoso Ya lo probé y luego sentí el... Luego sentí como picoso Y aquí está el de mi niña ¿Está bien, hija? Es el de mi niña, mira, el de ella no pica Mira nomás Su primera mordida que le va a dar ¿Está caliente? ¿Es hot? Es delicioso Como les dije, se los recomiendo Es algo sencillo, barato de hacer Bien fácil de hacer Económico Y es una delicia comerlo, la verdad Son huevitos en caldo Está delicioso nomás Es lo que les puedo decir Pues ahí les encargo mi vídeo Ahí les encargo mi vídeo Y denle like Compartan, The Master Chef Preparando una receta especial para ustedes De algo sencillo y barato Ánimo mi gente, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!